Mi vida es tu vida, a la gente nos va, me hace sufrir y a la hora ya no me harás, tú no tienes peor, me enamoraré, y me ahoga en ti y yo, me enamoraré, mi vida es tu vida, a la gente nos va, me hace sufrir y a la hora ya no me harás, mi vida es tu vida, a la gente nos va, me hace sufrir y a la gente nos va, me hace sufrir y a la gente nos va, mi vida es tu vida, a la gente nos va, me hace sufrir y a la gente nos va, me hace sufrir y a la gente nos va, me hace sufrir y a la gente nos va, me hace sufrir y a la gente nos va, me hace sufrir y a la gente nos va, me hace sufrir y a la gente nos va, me hace sufrir y a la gente nos va, me hace sufrir y a la gente nos va, me hace sufrir y a la gente nos va, me hace sufrir y a la gente nos va, me hace sufrir y a la gente nos va, me hace sufrir y a la gente nos va, me hace sufrir y a la gente nos va, me hace sufrir y a la gente nos va, me hace sufrir y a la gente nos va, me hace sufrir y a la gente nos va, me hace sufrir y a la gente nos va, me hace sufrir y a Se hace sufrir, ya lo pasan los tiempos del dolor Los artistas viven de los aplausos Y si a mí me aplauden, quiere decir que ahí me llevo, ¿verdad? Bueno, los dejo con un artista más consagrado que es Juan Manuel Ah, sigue, Juanillo Ramírez